Bienvenidos a todos y a todas. Gracias por veniros a este webinar, que probablemente no tengáis muy claro de qué va, algunos. Esto básicamente consiste en una iniciativa que estamos intentando impulsar desde geovoluntarios.org con el objetivo de dar más recursos a los voluntarios para que proactivamente puedan ayudar a las organizaciones que hay en su entorno lidiando con la crisis en cualquier parte del mundo. Yo no voy a extenderme mucho, voy a pasar ya directamente a Joan, que como muchos ya sabréis es uno de los coordinadores del equipo de apps dentro de GeoVoluntario. Es un poco el que está haciendo ese control de que todas las soluciones que se están creando sigan adelante, que sigan unas normas, unas pautas de trabajo que son las que hemos definido. Y Alba, que es compañera de Riespaña, que le hemos pedido un poco de ayuda para hacer una demo y que ahora os enseñará. Así que nada, si queréis, ya chicos, yo me callo, me mute. Vale, pues muchas gracias Raúl y buenas a todos y a todas. Y nada, empezamos. Pues un poco lo que ha comentado Raúl, lo que estamos intentando desde toda la organización o desde apps es intentar facilitar las cosas a los voluntarios. Y un poco analizando también estas iniciativas que sí que vemos que están funcionando y que hay demanda de ellas, pues bueno, intentar que lo podamos replicar para llegar a más sitios y ayudar a más gente. Entonces, un poco lo que hemos pensado al final de esta presentación, aparte que la vamos a usar ahora como PPT para este webinar, es un poco una herramienta que ofrecemos a los voluntarios. Vale, como veis aquí, pone soluciones para, y veis ahí, nombre de la organización y nombre del voluntario. Pues bueno, esto lo cogería el voluntario y lo puede usar como guión suyo o directamente hacerse una copia de esta presentación y personalizarla un poco para los, para, pues si tiene que hablar con su ayuntamiento que tiene el contacto del concejal o conoce a alguien que, no sé, pues para que un poco lo pueda enseñar y tenga esa base, ¿no? Y bueno, básicamente eso, aquí explica un poco quiénes somos, porque cuando tú vas a presentarte la iniciativa, pues un poco le tienes que contar quién eres tú por tu cuenta o no. Mira, pues mira, somos una organización, estamos intentando llevar a cabo, bueno, pues un poco lo que todos ya sabemos, pues bueno, lo hemos intentado, pues aquí plasmar un poquito, ¿no? En esta presentación. Raúl, tú sí quieres añadir cualquier cosa, ya sabes, ¿eh? Vale, sí, no, simplemente eso, el hecho de aquí en esta plantilla poneros estas slides para eso, para que le resumáis a la organización. Oye, no soy Raúl Jiménez y vengo de manera individual, sino que soy Raúl Jiménez, soy voluntario dentro de esta iniciativa, que está comprendida por mucha más gente y que, pues venimos, estamos intentando ayudar a organizaciones con casos que estamos llevando a cabo entre otros voluntarios en otras zonas del mundo y que queremos, pues nada, simplemente queremos contaros un poco lo que va a enseñar ahora Joan, las cosas que se están haciendo, para ver si alguna de ellas os puede encajar, porque nosotros como voluntarios, ¿no? Nos ofrecemos ayudar. Un poco para que tengáis esa primera carta de presentación. Claro, esto es un poco por si alguien se siente cómodo preparándose una presentación, pues no empezarla desde cero, sino tener algo sobre lo que poder luego hacer la suya, ¿sabes? Si alguien quiere modificar aquí o añadir más información que considera interesante, pues bueno, eso. Aquí, pues nada, una slide que hemos montado de a quién estamos ayudando o intentando ayudar. Y nada, un poco aquí, pues eso, el resumen de lo que hacemos, ¿no? En la organización. ¿Vale? Si queríamos hacer hincapié o lo que estamos intentando desde el equipo de apps es, pues estas aplicaciones o estas plantillas, soluciones que ya hay hechas, pues hacemos este, o estamos intentando hacer el trabajo de abstraer un poco y ver la solución genérica, ¿vale? De manera que lo podamos replicar, ¿vale? Y aquí un poco hemos puesto alguna de ellas, aunque esto es un trabajo continuo, ¿no? Que continuamente, pues estamos haciendo este trabajo de buscar soluciones, buscar casos de usos o buscar esta solución genérica que se pueda aplicar a diferentes casos de uso, ¿no? Y luego, pues bueno, no solamente replicar esto, sino que también intentar ofrecer ese valor añadido, ¿no? De hecho, para seros sinceros, perdón, Mati, esto lo hemos elaborado como plantilla en menos de cuatro horas, casi que os diría. Y el objetivo todavía es una plantilla, os hemos dejado el enlace y os lo dejaremos en los comentarios del vídeo, pero lo hemos dejado en el chat, para que veáis que es una plantilla que, como dice Joan, vamos a ir actualizando, que hay algunas cosas que todavía no están terminadas, pero que podáis utilizar y reutilizar y cada cuánto tiempo, cada tiempo que queráis, entrar y ver qué cosas nuevas hay y las vayáis metiendo en vuestra, en la presentación, si la queréis usar, en la vuestra propia. Claro, la idea es que cuando algún voluntario se enfrenta al ponerse en contacto con esta organización, pues que no parta de cero, aparte de tener, a lo mejor, esta presentación y demás, sino que decir, ostras, ¿y qué le puedo ofrecer yo a este tipo de organización? Bueno, pues aquí es el trabajo que estamos intentando hacer, ¿no? Tener o no duplicar esfuerzos, ¿no? Sino que replicar lo que ya funciona, lo que ya existe y si tú quieres, pues, aportar ese granito más y luego, pues, por lo mejor esa solución que tú se te ha ocurrido gracias a una que ya había, pues nosotros las traemos y la podemos aplicar, a lo mejor, a otro caso de uso, a otra organización o demás. Pero esto, la idea es esa, es que vaya creciendo, ¿no? Que esto sea orgánico y vayamos mejorando, perfeccionando y atirando más el tiro y poniéndolo más fácil. Vale, ahora un poco así a modo resumen, ¿no? De estas que vemos que pueden ser interesantes, pues, bueno, ahí tenemos una solución o una idea de solución que sería que un organismo, un ayuntamiento, una organización que gestiona la emergencia, pues, tenga una aplicación, por una parte, para dar de alta, pues, estas actuaciones o esta infraestructura, ¿no? Que está montando para gestionar la crisis o que pone a disposición del ciudadano y luego, pues, sería otra aplicación que ya sería de dominio público, ¿no? Para el ciudadano que pueda descubrir, pues, estas infraestructuras que se han montado, ¿no? Por parte del ayuntamiento o por parte de lo que sea, o que esta calle está cortada o que esta zona sea lo que sea, ¿no? De hecho, esta fue una propuesta de solución para un problema que tenía en Cruz Roja a nivel nacional, que era, iban a empezar a crear hospitales de campaña, ¿no? De estos temporales y de cara a gestionar la comunicación interna de que todo el mundo supiese dentro de la organización, pues, dónde se estaban montando los datos de contacto y demás. Era una herramienta que se les proponía para que pudiesen dar de alta esto y comunicarlo y visualizarlo. Pero, como decía Joan, el ejercicio que estamos haciendo nosotros es intentar abstraernos y decir, oye, esto no tiene por qué ser algo a nivel nacional, para gestionar una organización a nivel nacional. Puede ser un ayuntamiento que esté informando, pues, de cortes de calles, de puntos donde hay recogida de comida temporal y que no solo sean puntos en un mapa, sino que sea un poco un modelo de datos que haya detrás de información que quieran registrar y comunicar. Y una cosita, Joan, también el comentario. Lo que estamos poniendo dentro de cada presentación, no estamos poniendo ni enlaces inicialmente a visualizar la solución, sino que veis que hay un botón de solicitar demo. Si queréis comentar cuál es la idea, Joan, y así... Sí, la idea un poco es que, bueno, al final que los voluntarios, pues, sean autónomos, ¿no? De ellos hacer lo que consideren o apoyarse en nosotros, pero sí que nos gustaría un poco tener ese feedback, ¿vale? De cuando se solicita una demo o algo que vas a enseñar para nosotros también dentro de estas soluciones que tenemos aquí, pues, que estamos trabajando ahí en un Excel y demás para abstraerlas, pues, saber cuáles son las que más se están solicitando y tener un poco ese feedback y poner foco en las que sí y un poco, pues, no perder tanto tiempo, entre comillas, con las que a lo mejor no tienen encaje, que a lo mejor a nosotros se nos ha ocurrido que sí, pero luego en la realidad, pues, no tienen tanto tiro, no tanta aplicabilidad. Claro, de esa forma, aunque vayáis a ser vosotros como voluntarios los que hagáis la demo, salvo que queráis ayuda y pongamos a algún otro voluntario a echar una mano para hacer una demo de una aplicación que a lo mejor no conocéis, sí que eso, centralizar simplemente que desde la organización, pues, tengamos esa visión general de cuáles son esas soluciones para decirles, a lo mejor deberíamos darle una vuelta de tuerca a esta aplicación que la están demandando 60 organizaciones en todo el mundo y parece que es la más destacada de ello, a lo mejor se puede mejorar y dar una vuelta de tuerca. Claro. Vale, aquí, bueno, comentaros esta no está hecha por nosotros, no está hecha con nuestra tecnología, lo que sí que inicialmente en el tablero de app se creó una tarjeta indicando, oye, pues aquí hay que montar una idea, una solución o algo para informar sobre las aglomeraciones, o los tiempos de espera y demás. Y, bueno, y trabajándolo, buscando cosas por internet, descubrimos que había, que estaba esta aplicación, que un poco lo que consiste es eso, tú buscas por zonas y te salen los supermercados, sobre todo son supermercados grandes, cadenas grandes, y lo que permite es eso, un poco funciona con los propios usuarios, ¿no? De esta aplicación son los que van informando, ¿vale? Un poco lo hemos puesto aquí solo, bueno, como concepto, está muy bien. La verdad, y eso, comentar que solo funciona en España, pero bueno, que si en algún otro país les parece interesante la iniciativa, pues bueno, siempre se puede contactar con Tiendeo y yo qué sé, quién sabe, a lo mejor se puede replicar a otros países. Claro, la idea era esa, o sea, que los que estáis en España sepáis que ya hay una herramienta, pues que está por ahí hecha, que se lo puede comunicar y que se puede poner simplemente en la página de información de una iniciativa, y que si en otro país, que no sea España, queréis replicar la iniciativa, pues que tengáis un sitio donde poder coger una idea y intentar replicar el modelo, si es que Tiendeo no tiene intención de abrir esto en ningún otro sitio. Siempre lo supiera. Vale, bueno, esta otra aplicación, ahora son, bueno, esta solución consiste en dos aplicaciones, ¿vale? Que sería un survey y luego un cuadro de mando asociado, ¿no?, a esos datos que se están reportando y el caso de uso es este, es un poco el monitorizar el estado de salud de personas. Hemos puesto personas porque creemos que puede encajar tanto para una organización, ¿no?, para una empresa, un ayuntamiento o lo que sea, o que se pueda abrir a nivel público. Si le interesa a lo mejor al ayuntamiento, pues hacer un seguimiento de personas o de un grupo de personas en concreto, no lo sé. Eso un poco... Y de hecho comentar que en este caso creo que la idea venía ya de los compañeros de Riespaña que la montaron y estamos cogiendo todas esas ideas porque a fin de cuentas están hechas con la misma tecnología y las estamos poniendo, intentando ponerlas todas en un solo sitio, ¿vale?, para que tengáis ese dosier de ideas de todas las cosas. Y cogemos diferentes fuentes, cosas hechas por voluntarios o por quien sea, ¿vale?, por cualquier otra persona o organización que esté trabajando con la tecnología y que pueda servirnos de plantilla, por así decirlo. Claro, a lo mejor, a ver, tú coges una plantilla, ¿vale?, te haces la copia y demás y esto te sirve como punto de partida. Luego tú, pues le puedes aportar ese valor, le puedes dar la vuelta porque se te ha ocurrido que también se puede aplicar para esto, ¿vale? Un poco la idea es esa de también que sirva a modo de brainstorming, ¿no?, un poco. De hecho, eso decíamos, si os fijáis en el pantallazo ponía salud de los trabajadores, ¿no?, y estábamos diciendo, oye, pero puede ser también que si un ayuntamiento quiere lanzarlo para el estado de salud de sus ciudadanos, también se podría darle una vuelta de todo el que a lo mejor. Habría que pensar en el tema de protección de datos y demás, pero bueno, que no sea por lo menos por lanzar la idea. Claro, los otros son matices que se pueden ir resolviendo, ¿no? Vale, aquí tenemos otra solución que esta sí que es la que hemos detectado y hemos visto que se está aplicando bastante y encaja muy bien, ¿vale? Que esta también consiste en dos aplicaciones, es un formulario y luego otra aplicación de un panel de control también para visualizar y analizar esta información. En este caso, pues bueno, sirve para gestionar tareas, solicitudes o encargos geolocalizados, ¿vale? Desde el survey se daría de alta esta solicitud o esta tarea y luego, pues en el panel de control sería donde estaríamos visualizando y analizando esta información y viendo un poco en tiempo real el estado, ¿no? Las tareas a lo mejor que ya están, cuáles están terminadas, cuáles quedan pendientes o cuáles son urgentes, cuáles no. Y de hecho comentar, en las notas de cada plantilla encontraréis información adicional que podéis utilizar si lo creéis conveniente. Por ejemplo, en este caso, pues vamos a poner cuáles son las organizaciones que ya tienen implementado este tipo de solución, en este caso Protección Civil de Tomelloso, el Ayuntamiento de Elche, pues el de Fuente Robles y demás. ¿Y quién es la persona de contacto en caso de que alguien os pida referencias? Por ejemplo, el caso de Protección Civil de Tomelloso y de Elche, pues ha sido Álvaro Navarro, ¿no? En el caso de Fuente Robles, pues ha sido una solución muy parecida, pues David Piles. Entonces, si alguien quiere referencias, pues podéis contactar con ellos, con los voluntarios que han llevado a cabo esas implementaciones, por si no les importa que en un momento dado, por lo menos, poned en contacto a alguien. Por lo menos que sepáis que tengáis esas referencias para poder cruzarlas. Claro, esto un poco es lo que ha pasado en Elche. Álvaro fue el que lo impulsó, o bueno, hizo la solución para Protección Civil de Tomelloso, y en Elche han hecho algo parecido y Álvaro un poco les ha estado ahí apoyando y guiando, ¿no? Y luego a lo mejor son estos otros usuarios los que están haciendo lo de Elche los que también ayuden a otros. Un poco esa es la idea, ¿no? Que en ese aspecto vayamos creciendo de esa manera. Y también es probable que en alguna de las notas os encontréis enlaces a la aplicación, a una aplicación genérica, a modo de plantilla, para que podáis hacer una demo en directo en caso de que os sintáis cómodo haciéndolo, podáis probar la aplicación. No en todos los casos todavía tenemos, pero por ejemplo en este caso, Alba ya preparó una aplicación genérica que es la que veis ahí de fondo, en base a lo que hizo Álvaro, y sí que la podríais utilizar para verlo, tocarlo, e incluso enseñároselo si tenéis la oportunidad a la organización que sea. Alba, ¿ahora es cuando nos ibas tú a comentar cómo hacer una aplicación a partir de una plantilla? Pues sí, bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Vale, pues te voy a compartir, perdona. Y yo lo que voy a abordar es un poco la facilidad que tenemos a la hora de clonar distintas iniciativas o distintas aplicaciones que ya existen. ¿Se está viendo en mi pantalla? No, todavía no. Ahora creo que sí. Ahora sí. Bien, estamos en una situación que andamos yo creo que todos un poco haciendo aplicaciones y formularios a destajo, y pues es cierto que en muchos casos es interesante poder llevarnos un survey o un cuadro de mando de una organización a otra, sobre todo cuando son aplicaciones pues un poco complejas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver primero cómo nos podemos llevar una encuesta de una organización a otra y luego vamos a ver lo mismo con un cuadro de mando. Bien, bueno, pues como decía, vamos a empezar con la encuesta. Y lo primero, tenemos una organización A donde tenemos esa encuesta que me quiero llevar a otro sitio y una organización B, ¿de acuerdo? Con otro usuario que es donde voy a recepcionar o voy a meter esa encuesta que me voy a traer. Bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué necesitamos? Pues en nuestra organización A lo que necesitamos es crear un grupo, un grupo que va a ser ese nexo, ese puente entre una organización y otra. Yo lo he llamado, ¿cómo lo he llamado? Intercambio, me parece, intercambio de materiales. Y aquí lo que tenemos que hacer es invitar al usuario de esa organización B, ¿de acuerdo? Aquí estoy yo, Alba Paje COVID, que es esta, y también está Alba Paje Preventas, que es esta otra, la organización de destino. Bueno, pues entonces... ¿Me dejas que te haga un pause? Sí, claro. Simplemente por comentaros, aunque casi todos los voluntarios estamos dentro de la organización de comunidad COVID. Esto que está explicando Alba es especialmente útil porque, como ya sabéis, desde Riespaña a todas las organizaciones que lo necesiten, se les crea una organización nueva, que no es la de comunidad COVID, ¿vale? Donde estamos todos. Entonces, este proceso es muy útil para poder copiar esas plantillas que tengamos, o bien desde una organización que nos comparta Alba, o sea, una plantilla de otra organización, o bien desde nuestra propia organización de comunidad COVID a la organización destino que se haya creado para esa organización. Y aunque quiera usarlo. Gracias por la puntualización porque me la había saltado. Bueno, bien, pues ya tenemos nuestro grupo creado y ahora vamos a buscar la encuesta en cuestión que quiero compartir. Bueno, es esta de asistencia domiciliaria, que sería este formulario que tenemos aquí, el que ha estado hablando Joan hace un momentito de esto. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, pues nos vamos a la pestaña de colaborar, a la opción de colaborar y empezamos en la sección de remitente. Aquí tenemos que compartir, bueno, tenemos que permitir que envíe datos, bueno, si queremos que sea pública, pues todo el mundo y aparte, importante, dar de alta el grupo que hemos creado, intercambio de materiales. ¿De acuerdo? Guardamos. Y ahora nos tenemos que ir también a la sección Viewer. ¿Quién puede ver los resultados de esta encuesta? Pues igual, tenemos que dar acceso, tenemos que dar permiso al grupo Viewer. Volvemos a guardar. Bien, ¿y qué pasa? Pues que una vez que yo me vuelvo a, que yo me voy a mi organización B, a la organización de destino, digamos, pues si me voy a las encuestas, veré que en encuestas de mi propiedad efectivamente no están, pero en encuestas cuyos resultados puedo ver, ya la tengo aquí alojada. Esto no es de mi propiedad, sigue estando en la otra organización. ¿Cómo la paso? Pues muy sencillo, con un guardar como. Una vez que la guardo, pues ya ahora sí está alojada en mi organización. El propietario, en este caso, pues la propietaria sería yo. Y además lo que podemos hacer es modificarla. ¿Por qué? Porque ahora mismo es un boceto, es un draft. Entonces, ahora no está publicada, digamos, podríamos insertarle los cambios que quisiéramos, pues desde el nombre de la organización, algún campo, algún logo, alguna cosa. Y ahora sí, la publicaríamos y ya la tendríamos en nuestra organización. Bien, pues vamos a hacer ahora lo mismo, pero con un cuadro de mano. Vale, ¿me deja un segundín que te vuelva a interrumpir hoy, Alba? Sí, sí, sí. Vale. Eso. Esto que acaba de hacer Alba, pues intentaremos que dentro de la propia presentación, todas las plantillas, tengáis la URL del formulario que podéis copiar o el procedimiento de cómo seguir para hacerlo. Y dos cosas. Una, recordaros las consideraciones de seguridad de Survey123, que las pusimos en el canal de GeoExperiencia-Survey123 en Slack. ¿Vale? Es muy importante para todos los que estéis haciendo captación de datos donde haya datos sensibles. ¿Vale? Que hay unas recomendaciones muy importantes a la hora de cómo hacer los formularios donde estén enviando información personas que no estén registradas. ¿Vale? Simplemente recordaros eso por un lado. Y por otro lado, acabo de explicar, Alba, el flujo de cuando queremos copiar de una organización a otra. Y haceros un refresco o un comentario para los que no lo sepáis. Cuando vayáis a trabajar dentro de la propia organización de comunidad COVID, ¿vale? Lo que estamos haciendo es, primero, tenéis que pedirnos a algunos de los coordinadores que creemos un grupo con capacidad de edición privado para que vosotros trabajéis con la organización en cuestión. ¿Vale? Os crearemos un grupo en el que los elementos que compartáis con ese grupo van a poder ser editados por las personas de ese grupo. ¿Vale? De esa forma, si hay varios voluntarios que estéis trabajando con un survey o con cualquier o un story map o cualquier herramienta de las configurables, vais a poder colaborar en la edición. Y, muy importante, igual que eso, todo lo que compartáis en ese grupo, lo compartáis de manera privada con el propietario y con el grupo, si hay datos sensibles, y no lo compartáis con toda la organización. Porque cuando compartís algo con toda la organización, recordaros que somos más de 400 personas que podemos ver lo que esté compartido con toda la organización. ¿Vale? Y ya está. Genial. Muchas gracias, Raúl. Bueno, pues vamos, como decía, a hacer lo mismo que hemos hecho, pero ahora con un cuadro de mando. ¿Vale? Para migrar el cuadro de mando vamos a utilizar una herramienta, una aplicación que no sé si conocéis, que se llama Hago el Assistant. ¿Vale? ¿Vale? Vale. Esta aplicación o esta herramienta es la verdad que muy útil a la hora de copiar determinados contenidos o de trabajar con los elementos de la organización que tengan en, que esté alojado en ArcGIS Online. Bueno, vale. Pues inicio cuenta con la organización en la que tengo mi cuadro de mando, que me quiero llevar a otra, como hemos hecho antes, y lo primero que voy a hacer va a ser buscar ese cuadro de mando. ¿Qué quiero hacer? Bueno, pues podría intentar copiar el contenido, pero ya os digo que los cuadros de mando no nos deja copiarlos de esta manera. Lo que voy a hacer ahora va a ser ver el elemento como un json. ¿Vale? Y aquí tendría ese json de mi cuadro de mando. Esta primera parte, en principio, nos da igual. Nos vamos a la parte de datos, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer va a ser copiar el json. Nos lo llevamos por prudencia a algún sitio y lo dejamos ahí. Bien. Paralelamente, en mi organización de destino, lo que voy a hacer va a ser crear un cuadro de mando, un poco de paripé, que va a ser el que vamos a convertir ahora a continuación en este cuadro de mando migrado. Vamos a llamarlo prueba, por ejemplo. Creamos el panel. Ponemos un mapa cualquiera. De acuerdo. Y lo guardamos. Bien. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Pues ahora tenemos que buscar este cuadro de mando que acabamos de crear vacío en mi otra organización y sustituir un json por otro. Pues muy bien. Lo primero que hago es salirme de esta organización. Me logro con la organización destino, que es esta. Y busco ese elemento que acabo de crear. ¿Vale? Igual. Quiero verlo como un json. Me voy a la parte de los datos. Seleccionamos, eliminamos, nos damos aquí, seleccionamos, copiamos y lo pegamos. Guardamos esta nueva información. Y si todo ha ido bien, ahora tendríamos en este cuadro de mando la información que nos hemos traído del otro. Y bueno, pues ya está. Importante no darle al botón guardar antes de reflejar. ¿Perdón, Joan? No, no. Espectacular, espectacular. Bueno, ha salido todo bien. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien. Venga, pues si quieres, Joan, sigue. Sigo. Comparto. ¿Ya se ve la aplicación? Sí. ¿La presentación? Vale. Bueno, pues seguimos con estas soluciones. ¿Vale? Y esta de aquí es una solución que consiste en tres aplicaciones. ¿Vale? Es un poco esta solución para el tema de asignación de tareas a personas y un poco el seguimiento también de estas tareas. ¿Vale? Entonces, pues aquí la solución la hemos compuesto de tres piezas. ¿Vale? Dos de ellas, que son las que estamos visualizando aquí, estas dos aplicaciones, serían las aplicaciones de Workforce. ¿Vale? Que consisten, por una parte, tenemos los usuarios de campo y luego tenemos este usuario que está en el centro de control, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Entonces, del centro de control tiene una aplicación de escritorio, que es la aplicación número uno, que ahí lo que permite es crear tareas y, bueno, y asignarlas a estos usuarios de campo que están previamente, pues, dados de alta. ¿Vale? ¿Vale? En el Workforce. Cuando he dicho aplicación de escritorio te refiero a aplicación web, ¿verdad? Aplicación, sí, web, sí, perdón. Vale, vale. Vale. Y... Vale, pues eso. Se crean las tareas y se las asignan a estos usuarios que están dados de alta. Entonces, cuando se crea una tarea y se le asigna a un usuario, se le indica la ubicación también, ¿no? De dónde es esta tarea. Entonces, al usuario de campo, que tiene una aplicación móvil, esta sí que es móvil, nativa, y le llegaría la notificación como que se le ha asignado una tarea. ¿Vale? Le saldría la ubicación de la tarea y un poco una descripción de lo que tendría que hacer en esta tarea. Y, bueno, el usuario de campo también le va dando, pues, mira, voy a empezar la tarea o la tarea la pongo en pausa o la finalizo o la cancelo, ¿vale? Puede cambiar el estado y ese estado también se está visualizando aquí en esta aplicación, ¿vale? Podemos monitorizar, pues eso, el estado de las tareas. Y un poco también, paralelamente a esto, ¿vale? Cogiendo estos mismos servicios, esta misma información, está la aplicación 3, que es un cuadro de mando, ¿vale? En el que está visualizando, pues eso, la capa que se crea con las tareas y la capa de los usuarios, de los agentes de campo. ¿Vale? Y a lo mejor se pueden poner otros indicadores, se puede un poco usar el cuadro de mando para explotar esta información y, en un golpe de vista, ¿vale? Pues poder visualizar la información. Y Raúl nos comentará aquí algo. No iba a comentar, iba a comentar una cosa porque estaba comentando, Manuel Borobio, una cosilla con respecto a la demo de Alba, que tiene razón, que no la hemos comentado. Claro. Entonces, sobre esta parte no quería comentar nada. Si me dejas el decirte, te dejo que sigas con la siguiente. ¿Me dejas? Sí, claro. Vale, vale. Nada, que decía Manuel, efectivamente, y tenía toda la razón del mundo, ¿no? Con la demo que ha hecho Alba, que ha sido un poco a modo ilustrativo, Alba lo que ha hecho ha sido hacer un clonado exacto del cuadro de mando. ¿Eso qué significa? Que la fuente de datos de la que está tragando ese cuadro de mandos es la misma que el cuadro de mandos original. ¿Vale? Pues no alargan mucho la demo, lo hemos dejado ahí, pero probablemente si empezáis a solicitar el hacer ese clonado del cuadro de mando, haremos una demo, un poco, un tutorial un poco más, un pelín más extenso, donde se explica qué es lo que hay que reemplazar en ese JSON que ella ha copiado en el blog de notas, cuáles son las URLs o los identificadores que habría que cambiar por aquellos que clonaseis vosotros en vuestra organización de esa forma, o los surveys que hayáis copiado en vuestra organización, para que al final los datos traguen de la plantilla que habéis clonado en vuestra organización. Pero ahí en el survey sí que no hace falta eso, porque lo vuelves a publicar, pero en el dashboard sí que hay que ir modificando las URLs del JSON. Igualmente, si alguien necesita ayuda, no se siente cómodo tocando ahí, porque es verdad que no todo el mundo se ha enfrentado a tocar ese tipo de estructura de datos. Puede pedirnos ayuda a cualquier otro miembro de la comunidad, que hay muchos que podemos echar un cable a eso, que nos cuesta muy poquito trabajo hacer. Muy bien, pues muchas gracias Raúl. Seguimos. Vale, aquí lo que tenemos también es otra, una solución, en la que, de diferentes formas, aquí está esta aplicación, pero hay muchas muy similares, en las que nos permiten hacer búsquedas de puntos de interés, que pueden ser, yo que sé, gasolineras abiertas, farmacias abiertas, bueno, cualquier tipo de punto de interés en el que también tengamos la información disponible del horario, pues bueno, nos permite hacer estas búsquedas. Incluso, y esto me lo había pensado antes, me acabo de venir a la cabeza, no sé si os acordáis o todos estáis al tanto del caso de Supervecina, que es una organización que básicamente pone en contacto a vecinos unos con otros para que se puedan ayudar a hacer, pues, diferentes tipos de tareas, y una de las necesidades que nos transmitían era exactamente esta. Ellos ahora mismo no tenían una búsqueda de vecinos geolocalizados para limitar solo a aquellos vecinos que estuviesen muy cerca de su rango, porque un vecino, normalmente tú no le pides ayuda a un vecino que vive tres bloques más para allá porque normalmente no lo conocen, ¿no? Entonces, este tipo de funcionalidad, pues, igual puede ser útil en un momento dado para localizar a personas también si las tienes acá preferenciadas para temas de ayuda. Sí, ahí yo cuando estuve hablando con ellos, ahí tenían un poco el problema este de la privacidad o de la sensibilidad, ¿no? De la ubicación de las personas. Entonces, ellos también estaban trabajando en hacer, a lo mejor, algún algoritmo que no situaba el punto exactamente donde tú lo habías subido, sino que lo desplazaban, lo agregaba por sectores y demás, pero bueno, que ahí les podríamos ayudar y esta funcionalidad la podríamos implementar. Sería relativamente sencillo, no te hace falta ni dar la ubicación, simplemente decir que ese vecino está a 300 metros tuya y ya está. No da la ubicación, sabes que está en ese radio y punto. Vale, seguimos. Vale, y esta un poco sería como la anterior, ¿vale? Pero se lleva un paso más allá. Sería, pues, que aparte de hacer esta búsqueda al punto de interés más cercano, pues que también le podemos implementar la funcionalidad de que nos lleve, ¿no? Que nos crea la ruta hasta este punto. Vale, y luego aquí lo que tenemos está más que una solución, ¿vale? Es un poco si montamos diferentes aplicaciones o si se montan diferentes aplicaciones o visores, ¿no? Para descubrir información y demás y queremos que ese ayuntamiento, esa organización lo pueda tener centralizado, ¿vale? Aquí lo que se puede montar es un hub, ¿vale? A partir de una plantilla de hub, pues, tener un poco centralizada toda esta información, ¿vale? Todas estas aplicaciones, pues, en un mismo sitio. Vale, ahí lo que, Raúl, si quieres comentar tú lo del sitio web este de geocovid.org. Sí, nada, simplemente porque como algunos ya sabréis, cuando creamos o damos la posibilidad de crear una página web, ahora va a haceros algo a una demostración, para los que nunca lo hayáis visto, de lo sencillo que es, para que al final poder darle una presencia un poco más a la página que montéis, porque si no sería un nombre súper largo que terminaría con .hub, .maps, .orgis, .com o algo así, hemos creado un dominio que es geocovid.org y de ahí el nombre de este webinar, de esta solución y de todo esto y de paquetizarlo un poco bajo un mismo nombre, para que, por ejemplo, pues, si es un ayuntamiento, pues, es el ayuntamiento de mi pueblo de Nerja, pues, podríamos crear muy fácilmente nerja.geocovid.org y a cualquier persona, cualquier organizador o, si, administrador de la organización, os daríamos permiso para que hiciese lo que os va a enseñar Alba, ¿vale? Pues, la idea es eso, oye, esta administración o policía, hemos hecho cinco cosas y quieren hacer una página para poner todas las cosas que estamos haciendo con ellos, pues, me lo decís y ponemos policía de no sé dónde, .gocovid.org, ¿vale? Para que sea un dominio un poco más genérico. Y por mi parte, nada más, si quieres Alba que haga la presentación, la demo. Sí. Pues, Alba, todo tuyo. Genial, muchas gracias, chicos. Bueno, pues, ahora vamos a ver un poquito cómo podemos montar un hub, bien desde una plantilla o, bueno, también tenemos la posibilidad de empezar desde cero. Pero, bueno, por ahora vamos a empezar con la plantilla. Bueno, pues, para acceder al configurador de hub, pues, sencillamente lo buscamos aquí en nuestro launcher de aplicaciones. Y aquí tenemos un poco el resumen sobre las iniciativas, los hubs que ya tenemos funcionando en la organización. Nosotros, en nuestro caso, queremos hacer uno nuevo y lo que nos va a preguntar es si queremos crear una iniciativa de cero, digamos, o ya basándonos en algunas de las plantillas que tengamos. Estas plantillas pueden ser de nuestra organización. Por ejemplo, esta la ha hecho de nuestro compañero Fede y la tenemos aquí alojada en plataforma COVID. O también pueden ser otras públicas de Ederri o incluso abiertas totalmente que hayan creado otros usuarios y las pongan a disposición de todo el mundo. Nosotros vamos a centrarnos en esta que se llama Coronavirus Response porque, bueno, está pensada ya inicialmente para dirigirse a organismos como pueden ser ayuntamientos o administraciones públicas de otro tipo. Entonces, bueno, pues la seleccionamos. Le damos ahora... Y comentaros que la idea aquí es un poco eso. Os daros unas cuantas plantillas para que podáis echarle un vistazo y si hace falta nosotros desde que voluntarios creemos plantillas propias que puedan ser reutilizadas por otras personas. Vamos a ver, un momento. ¿Me tiene que dar a activar debajo? Sí, porque yo la estoy explorando. Efectivamente, activa la iniciativa. Muchas gracias, Raúl. Prueba. Vale, y ahora sí me la está creando. Tarda un poquito porque, bueno, no solamente nos va a crear ese site, sino que también nos va a crear una serie de grupos en la organización para gestionar el contenido que compartamos a través de esta iniciativa. ¿De acuerdo? Ahora lo vamos a ver más despacio en cuanto nos cree... Me deja, si quieres, mientras termina, Alba, una cosilla más que se me olvidó comentar antes. En cuanto al dominio, hemos dado la opción de usar ese dominio que hemos comprado para poder simplificar los nombres, pero que si alguna organización es lo suficientemente ágil como para que nos configuren un dominio, que también lo podemos hacer bajo el propio dominio de la organización. Pues sea un ayuntamiento, un subdominio del ayuntamiento, lo que sea. Lo que sea, punto ayuntamiento, lo que sea, punto es, o punto co, o punto lo que sea. Bien, bueno, pues ya tenemos aquí nuestra plantilla. Ya le hemos dado nuestro nombre y ya la ha creado dentro de la organización. Y, bueno, como veis, tiene distintos widgets, distintos elementos. Puedes meter ilustraciones, puedes meter un montón de cosas. Vamos a irlo viendo así un poquito despacio, si queréis, para que os deis cuenta de que esto es totalmente configurable. Bueno, aquí lo primero que tenemos en ajustes es el tema del nombre, este pequeño resumen, también el dominio, también le podemos cambiar aquí el nombre que va a tener de la URL. ¿Qué más tenemos? Tenemos también el encabezado. Aquí, bueno, podemos modificarlo, hacerlo más pequeño, hacerlo un poco más grande, incluso darle formato con HTML, CSS. Podemos tener un logo, actualmente tenemos aquí el de ESRI, pero lo cierto es que podríamos incluir cualquier logo que tengamos por ahí, pues simplemente lo cargamos. ¿De acuerdo? Y ya, bueno, pues nos aparecería automáticamente. Alineación, el nombre, etcétera, etcétera. Tenemos también el tema de la página, es decir, aquí podemos controlar el color del fondo, el color de los textos, aunque luego podemos configurarlo elemento a elemento, pero de una manera general, para que no tengamos que hacerlo con cada cosa, lo podemos configurar aquí de una sola vez. Y luego, si le queremos meter, pues como esto que está en color amarillo, pues ya modificaríamos tan solo ese elemento. Los botones, el color del fondo de, o sea, el color de la letra del botón, etcétera. Y aquí lo que es más interesante ya es el tema del diseño. Es decir, todos estos son los elementos que nosotros vamos a poder incluir dentro de nuestro hub. Si os fijáis, si vamos moviendo el ratón, vemos que nos salen estas indicaciones. ¿Por qué? Porque estos son elementos que podemos ir modificando. Esto es un texto, un elemento texto que podemos modificar con HTML o podemos simplemente modificarlo escribiendo. Tenemos aquí también este widget, las estadísticas. Esto es súper visual. ¿Y cómo funciona? Bueno, pues si nos vamos a la configuración de esto en concreto, pues si os fijáis, ¿qué vemos aquí? Bueno, pues que aquí tenemos la fuente de esos datos. Puede ser una tabla, puede ser un feature service, y desde aquí lo podemos modificar. Podemos buscar información que esté en mi contenido, en mi organización, o que sea pública. Y a partir de ahí, le decimos qué campo necesitamos tener en cuenta para crear esas estadísticas, qué tipo de estadística, e incluso si queremos realizar algún filtro sobre todos esos datos. Este otro widget, el de galería, también es súper interesante porque nos permite mostrar un abanico de aplicaciones, de mapas, de cualquier cosa que tengamos nosotros o bien en nuestra organización, o que sean públicas, y sencillamente las incluyamos. ¿Cómo funciona? Pues también muy fácil. En este caso, está configurado para que beba, digamos, de lo que esté contenido en estos dos grupos que vienen aquí por defecto. Nosotros en este caso vamos a buscar el grupo ¿Cómo es? ¿Equipo de apps, Raúl? Una pregunta. Sí. Eso es. Si yo selecciono, por ejemplo, el equipo de apps, que es donde estáis, bueno, estamos todos metiendo nuestras aplicaciones de geovoluntarios, y yo selecciono, pues automáticamente me coge en este caso las cuatro primeras. Podría ponerle muchas más. y también lo que puedo hacer es filtrar por etiquetas. A lo mejor solamente quiero aquellas que tengan etiqueta, no sé, cuadro de más. Había una que era destacado, creo, pues sí, que son como las más ilustrativas. Sí, puedes buscar la etiqueta destacado u otra que tú hayas generado y que, digamos, lo filtre de alguna manera por esa etiqueta. Hombre, hay un poco, perdón, lo más interesante nuestro y es un poco el trabajo que estamos haciendo y tenemos que hacer más, puede ser ahí el combo que tienes de categorías. Si a lo mejor estamos categorizando pues aplicaciones que tienen sentido en un ayuntamiento, pues ya directamente nos podría coger esas categorías, pero no aparecen categorías. Pues ahora mismo no. Vale, bueno. Bueno, dime alguna, a ver si la encuentras. ¿Con ayuntamiento, no? Sí, no sé. No pasa nada, si no sé para qué hablo, pero bueno. Las cosas del directo. No, pero es un trabajo que tenemos que hacer, que puede ser interesante tenerlo todo bien categorizado y de esa manera poder aprovecharlo aquí. No sé si a lo mejor es pre-identificado lo tengo por aquí, pero bueno, le haremos una prueba, no os preocupéis. Perdón, Alba. Uy, genial, perfecto, aportad, por favor. Bueno, y otra manera de buscar contenido es de manera manual, porque no tiene que estar todo necesariamente en un grupo. A lo mejor quiero quiero aplicaciones que sean públicas, gubernamentales, hechas por otros compañeros, etcétera. Entonces, desde aquí puedo directamente buscar esa información, que esté en una organización, que esté compartida, que sea pública, aplicaciones, datos, documentos, incluso puedo filtrar por el tipo de contenido que quiero incluir en la galería. Aquí seleccionaría, bueno, por supuesto, por nombre. Y simplemente seleccionaría y automáticamente pues ya se nos se nos ponen aquí estas aplicaciones. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues ya que hemos estado migrando y haciendo cuadros de mando y todo eso, uy, que por cierto, los he cerrado. Vamos a abrirlo rápidamente. Vamos a incluir este cuadro de mando, por ejemplo. ¿Cómo? Pues bueno, pues nos vamos aquí y buscamos nuestro web de t-frame, por ejemplo. Lo arrastramos. Muy sencillo, ¿qué URL le metemos aquí? Pues la del cuadro de mando. Le damos un poquito más de altura para que no quede tan chato. ¿Vale? Y aquí tendríamos ya el cuadro de mando integrado. Incluso le podrías decir, ¿no, Alba, que no se muestre en dispositivos móviles si el cuadro de mando es demasiado complejo y en el móvil no se ve bien, ¿verdad? Con el mobile, UR, eso es. Con esta opción pues podemos decir, oye, si en un móvil no se va a ver bien, pues no me lo muestres. Le puedes poner ahí, yo que sé, un pantallazo del cuadro de mando y decir, esto está solo disponible para lo que sea. Efectivamente, de hecho, pues podemos incluso añadir aquí pues un botón que nos lleve al cuadro de mando en pantalla completa para verlo mejor. Sencillamente incluimos un cuadro de texto que es quizás el elemento o el widget que más se puede configurar porque nos da la opción de HTML y a partir de aquí, bueno, pues nos cogemos esto que ya tenemos de por ahí. O le pedís ayuda a alguien de geoexperiencia guión frontend que tenemos voluntarios que saben de programación y de maquetación para que os pasen un código simple. Claro. Esto ya una vez que lo tienes hecho a compartirlo. Y de hecho en el geoexperiencia guión argishub que es el otro canal que tenemos para gente con experiencia en este producto en concreto tenéis pineado una URL con un montón de trucos de diseño para sacarle el máximo provecho a estos pantallazos, a estos sitios web. Os dejo ahora la URL. Sí, bueno, pues nada, simplemente ya hemos incluido nuestro botón. Vale, le damos le damos a guardar y como veis pues vamos poco a poco configurando. ¿Qué queremos hacer? Pues bueno, tenemos también nuestra encuesta de hace un momento. pues vamos a meterla así también rápidamente. Pues igual, podemos usar iframe, podemos usar el widget de aplicación. e incluso aquí pues podemos añadir, por ejemplo, unas instrucciones para guiar al usuario a rellenar este formulario. Vamos a buscar en otro hub que ya tenemos montado con varios ejemplos y por ejemplo, como ya lo tenemos, como estamos aquí haciendo hincapié en migrar cosas y reaprovechar, como esto ya lo tenemos aquí, pues simplemente me copio mi HTML y me lo llevo. Pues ya tendría aquí mi cuadro de mando, mi survey, mis instrucciones para el usuario, tengo también una galería, vamos a darle a guardar y vamos a ver esto cómo quedaría. Bueno, por algún motivo no ha querido coger el logo de la Junta de Andalucía, que le vamos a ver. Y bueno, pues lo dicho, aquí tenemos nuestras estadísticas, tenemos esta galería de aplicaciones, tenemos el cuadro de mando, nuestro botón que nos lleva a la aplicación en pantalla completa, hemos metido también el formulario, instrucciones y así podemos continuar metiendo toda la información que queramos. Os quiero comentar un par de cositas muy brevemente que hay que tener en cuenta lo primero. Aquí es donde vamos a gestionar la visibilidad de nuestro site, pues el público o puede estar limitado a una organización. Si quisiéramos clonar este sitio, un clic, clonar diseño, ¿de acuerdo? Y simplemente puedo reproducirlo modificando logos, modificando imágenes, etcétera, etcétera. Y también, importante, esto es un hub, es decir, tiene esa componente de portal de datos abiertos. Un ayuntamiento puede estar interesado en compartir documentos, en compartir estadísticas, hojas de Excel, etcétera. ¿Eso cómo lo puedo gestionar? Pues como os he dicho al principio, cuando se crea la iniciativa, adicionalmente crea unos grupos en ArcGIS Online y tenemos que buscar, se va a llamar contenido coronavirus response prueba y todo el contenido que nosotros metamos en este grupo, que por favor, no lo borréis nunca, todo el contenido que nosotros metamos aquí dentro es lo que una vez dentro del hub vamos a poder ver en nuestra biblioteca de contenido y vamos a poder publicar como contenido open data, eventos, datos, documentos, aplicaciones y mapas, etcétera. Según lo vayamos llenando de elementos, pues bueno, iremos viendo esos datos, esos documentos, esas aplicaciones, etcétera. Y ya para terminar, pues también tenemos la capacidad de crear páginas adicionales, es decir, de crear como subsites que podamos navegar. ¿Cómo? Pues aquí en este símbolo, lo de la página, creamos una nueva página, pues la vamos a llevar, la vamos a llamar página ejemplo, ¿de acuerdo? Que esta sí, nos va a aparecer, ya no hay plantilla, ya esto es un poco en blanco y ya tenemos que crearla desde cero y a partir de esta URL que nos va a dar aquí, pues podemos irla enlazando a través de botones, a través de un icono, a través de lo que queramos para navegar por dentro del propio site. Y bueno, pues yo creo que por mi parte ya está. Creo que no me dejó nada en el titero. Muy bien. Genial. Me deja, Joan, que comparto un segundo para recordarle a todo el mundo una cosa que aunque estoy haciendo hincapié varias veces, quiero hacer hincapié nada más. Claro que sí, Raúl, no, tienes ni que pedir permiso, hombre. Como si fuera tuyo. Pues deja, si quiere, a ver, le voy a compartir. Sí, Vale, continuar. Pantalla, dos, pantalla dos. Vale, confirmadme que veis la pantalla y que no se ven las cosas de Zoom. Vemos. Vale, no se muestran los paneles de Zoom, ¿no? Así por medio. Vale, pues nada, volver a recordaros, estamos hablando de que las plantillas de aplicaciones que estamos creando están hechas todas, salvo la primera solución o la solución que ha comentado de Tiendeo, Joan, hechas con tecnología ArcGIS, ¿vale? Es probable que no todos conozcáis todas las tecnologías, hay algunas que están hechas con Experience Builder, otras que están hechas con Dashboard, como hemos visto, otras que están hechas con Webinar Builder, otras que están hechas con Survey 1.2.3. En cualquier caso, volver a hacer hincapié porque esto es algo relativamente nuevo en la comunidad. Dentro de Slack, recordad siempre, siempre, siempre que si necesitéis ayuda para hacer cualquier cosa de lo que nos ha estado explicando Alba, tenéis GeoExperiencia, guión, y ahí tenéis un montón de canales donde estamos animando a que todos los que conozcáis las diferentes tecnologías os unáis para estar ayudándonos los unos a los otros y que si alguien está intentando hacer algún clonado de Dashboard y no le sale, no tenga que ir a buscar a Alba porque Alba no puede responder a 700 personas ni puede atender a tantas cosas ni está a tantas horas como lo mejor estamos nosotros. Entonces, lo suyo es si se hace experiencia o previsión Dashboard y decir, chicos, chicas, necesito ayuda con esto, alguien me puede echar un cable o Arcis Hub, oye, estoy intentando hacer esto, ¿a quién le tengo que pedir permiso? ¿Alguien me puede hacer una demo? ¿Podemos hacer una videoconferencia cinco minutos y me explicáis cómo se hace esto? ¿O alguien me puede echar una mano a hacerlo? Que no tenéis por qué hacerlo todo. A veces sí querréis hacerlo porque os gustará y es gratificante hacerlo y es una experiencia y se aprende, pero habrá veces que a lo mejor necesitaréis ayuda. Entonces, id a estos canales que haremos unos cuantos llamamientos para que las 700 personas que tenemos en la... casi 800 personas ya que están inscritas en geovoluntarios.org sepan cómo funciona todo esto. Ya sabéis que ayer hicimos un webinar de cómo funciona Slack. Volveremos a hacerlo otra vez para que se grabe mejor el audio y esperamos que de aquí unos días estos canales tengan mucha más gente porque en la encuesta tenemos que más de 400 personas conocen la tecnología de Arcis. Entonces, todavía no está balanceado cómo debería esto, pero que esperemos y trabajaremos en que esto lo esté. Y así todos podamos recibir ayuda y podamos hacer más cosas que el objetivo de esta comunidad. Y ya te devuelvo el control. Tú me lo devuelves para que yo te lo vuelva a dar. Ah, vale. Pero, bueno, para dejar compartir... Te lo devuelvo, te lo devuelvo, sí. Zoom por aquí... ¿Dónde está el botón? O ya que está, si quieres, ponte en la penúltima y comentas tú... Vale. Esto. Esto de seguridad. Sí. Vale. Y de hecho, una de las cosas que os quería también comentar es, dentro de GeoExperiencia acabamos de crear hoy uno que era GeoExperiencia legal. ¿Vale? Aquí vamos a intentar, ahora mismo estamos unas cuantas personas que estamos encontrando preguntas de organizaciones que nos están preguntando temas de asuntos legales, de protección de datos y demás y vamos a intentar que voluntarias, personas voluntarias que de nuestro entorno conozcamos, que sepan de leyes y este tipo de cosas, entren a este canal para ayudarnos, ¿vale? Pero lo que estamos haciendo desde ese canal y vamos a trabajar también con ayuda del Departamento Legal de Riespaña en generar la documentación que os pueda hacer falta, es un documento sobre todos los aspectos que debéis conocer o que la organización os puede preguntar en cuestión a la que le estáis presentando todo esto en cuanto a la seguridad y a que sus datos no son usados por parte de Erri como compañía que cede la tecnología de ninguna forma, que se cumplen los diferentes estándares y, bueno, cualquier cosa que vaya surgiendo la iremos implementando aquí, haremos como un documento de preguntas frecuentes o de recursos para que podáis aprovechar y no sé si me he metido en lo que querías comentar tú No, no, era esto lo que te lo ha dado a ti. Ah, vale, vale, vale. Pues, nada, os dejamos aquí la última slide para que pongáis gracias y el agradecimiento y vuestros datos de contacto, lo que hagáis el clonado de esta transparencia para que, eso, si tienen cualquier duda del ayuntamiento que sea, pues pregunten. No lo hemos enseñado, ¿vale? Pero esto está a medio hacer, por eso no lo hemos enseñado. Estamos preparando ese formulario de forma de que cuando alguien quiera, si enviáis la PPT a alguien, porque lo hagáis así y quiere solicitar a esa persona directamente la demo, estamos preparando ese formulario para que nos diga que viene a partir de vosotros, para que nosotros os podamos notificar que ha llegado esa solicitud de demo y, bueno, aquí pondremos todas las opciones de todas las soluciones que se han enseñado, pues, oye, quiero ver esta solución, esta solución y esta solución, ¿vale? Y ya nos organizamos para poder enseñarles, hacerles esas demos en remoto o como sea a la organización. Y por mi parte, nada más, no sé si tenéis alguna cosilla que queréis comentar o lo dejamos ya por aquí y nos vamos a... Sí, yo creo que yo por mi parte también está todo. Sí, por la mía también. Pues voy a mirar a ver si alguien que pregunté antes si alguien quería hablar que levantase la mano pero no me he fijado si alguien ha levantado la mano, si así es porque no he puesto aquí a hablar. Vale, nadie levanta la mano. Pues, nada, muchas gracias a todos y a todas. Estad atentos a guardar este enlace aunque lo pondremos en la presentación en varios sitios para que lo podáis encontrar en la comunidad porque le iremos actualizando, la iremos mejorando y cualquier duda o cosa que necesitáis, si necesitáis, pues ya sabéis, en Slack y a ser posible en canales públicos que no sean mensajes privados porque solemos tardar más en responder, ¿vale? Muy bien, pues, muchas gracias a todos. Muchas gracias, familia. Gracias, Joan. Gracias, Alba. Gracias, Raúl. Gracias a todos, chicos. Venga, chao. Venga, un abracito. Chao.